Naturaleza Paraguay, este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Tal vez por sernos tan familiar, no lo valoramos. El cardenal convive prácticamente con muchos de nosotros y hoy lo vamos a conocer más de cerca. Asimismo, el apacho, que es un símbolo nacional y que se está volviendo a plantar en gran parte de la República. Hoy conoceremos un lugar de naturaleza y flora desbordante, Paranec, en Villa Elisa. Imperdible, la edición de este domingo de Naturaleza Paraguay. NOMBRE CIENTÍFICO El cardenal es un tipo de ave perteneciente a la familia de los emperícidos. Los cardenales son aves que no presentan dismorfismo sexual. Los cardenares pueden llegar a medir unos 15 centímetros. El plumaje común es de color gris claro en la espalda, el pecho y el abdomen son blancos, la cabeza y la garganta son de un rojo vivo. Las plumas de estas aves son muy suaves y son aréctiles en el copete. Es un ave con pico recto, fuerte y con el maxilar inferior sobresalido al superior. Las alas son estrechas y puntiagudas. La cola es larga y de forma cuadrada. Son aves ágiles. Su canto en forma de gorjeos o silbidos, fuerte y agradable, parecido a una flauta. El hábitat natural de los cardenales es en montes y zonas de vegetación arbustiva y a orillas de arroyos y ríos y lagunas. Puede encontrarse a estas aves solas o en pareja o en grupos pequeños. El nido del cardenal tiene forma de copa y los construyen en los arbustos. La hembra empolla hasta tres huevos y son de color blancuzco o verdoso con pintas y manchas pardas y linas. Para la construcción de los nidos emplean ramitas, raíces, tiras de corteza. Por dentro lo revisten con hierbas, cerdas y otros materiales más finos. Los cardenales Cabeza Roja viven solamente en Sudamérica. No son aves migratorias. El cardenal como mascota es muy elegido por sus características físicas y su canto. Son muy codiciados como mascotas, lo cual ha llevado a un crecimiento en su captura comercial, lo que genera peligro de extinción. Mide desde el pico hasta el extremo de la cola entre 18 y 20 centímetros, siendo su peso 23 gramos. Confundible con la cardenilla a la que difiere de esta especie por la tonalidad del copete, pues la cardenilla posee una tonalidad de rojo más oscuro y un collar negro en la base del cuello. Vuela sin ocultarse de una planta a la otra y descienda al suelo en procura de obtener su alimento. Es un pájaro caminador y pasa gran parte del día correteando por el suelo a los saltitos. Los cardenales son pájaros muy apreciados por su canto y se destacan por su colorido plumaje, su carácter alegre y por su elegante copete, el cual suele lucir erguido o plegado. Emito un canto muy dulce de 4 o a 5 notas ligadas muy agradables. Su pico es cónico relativamente corto y fuerte. Con él parte, tritura, descascara semillas y se defiende con gran facilidad. Basta tomar al cardenal con la mano para sentir en carne propia la fuerza de su pico cuando se prende con furia y sin soltar de nuestra piel. El canto sí puede ser determinante para los conocedores habituados a escucharlos ya que el canto del macho resulta más brillante que el de la hembra. En el caso de los cardenales jóvenes, obviamente, tampoco existe dismorfismo sexual. En cambio, es muy fácil distinguir por el color de su plumaje a los pichones de los adultos ya que hasta el año de vida, el color de las plumas de sus copetes, cabezas y barberos presentan un tono amarronadamente rojizo diferente al rojo brillante de los adultos. Los cardenales se alimentan fundamentalmente de semillas, insectos, larvas, verduras, hortalizas y frutitas silvestres. Como la mayoría de los pájaros, el cardenal es un ave que tiene régimen alimenticio muy variado. A la hora de la alimentación puede reunirse y compartir con grupos de su especie o de otras especies. El cardenal fue una de las muchas especies descritas originalmente por Linneo en su obra del siglo XIX, Sistema Nature. Inicialmente fue incluido en el género Loxia, el cual contiene a los piquiteros. En 1838 fue trasladado al género Cardinalis y recibió el nombre científico Cardinalis Virginianus, que significa Cardenal de Virginia. En 1918 su nombre científico cambió a Richmondena Cardinalis en honor a Charles Wallace Richmond, un ornitólogo estadounidense, y en 1983 fue modificado de nuevo por el actual Cardinalis Cardinalis, cambiando el nombre vulgar a Cardenal Rojo o Cardenal Norteño, para evitar confusiones con las otras siete especies denominadas Cardenales. Su nombre vulgar, así como el científico, hace referencia a los Cardenales de la Iglesia Católica, quienes usan distintivas prendas de color rojo. Los Cardenales son aves muy tranquilas y sociables, que conviven bien con otras aves, excepto en la época de la gestación cuando se vuelven más nerviosas, y deben ser apartadas de otros pájaros. Les gustan los ambientes espaciosos. Llegando la primavera, se puede escuchar su cantinela en forma de gorjeos o silbidos, similar a los sonidos que emita una flauta. Las hembras Cardenal también cantan. Viven de 5 a 15 años. Aunque esta especie se ha adaptado muy bien a los hábitats urbanos, debido a lo fácil que resulta conseguir alimento, sí puede llegar a convertirse en una de las tantas especies de aves amenazadas. La Iglesia Católica Nombre científico Tabebuia impentiginosa Castellano Lapacho Guaraní Tallir El apacho es un árbol caduco mediano, con una altura de 15 a 25 metros y un diámetro de 50 a 80 centímetros. Su copa es ancha y semiglobosa, con el follaje concentrado en un solo estrato hacia los extremos. Las ramas primarias son torcidas y dobladas hacia afuera y luego hacia arriba. El tronco es recto, cilíndrico y frecuentemente algo tortuoso. Habita la región oriental, encontrándose frecuentemente en los bosques bajos de la cuenca del río Paraguay, especialmente en los pequeños montes intercalados con las praderas. Prefiere suelos arenosos y húmedos. Está ausente de las formaciones del bosque alto de las zonas más hacia el este, donde es reemplazado por el talli-hu. Se encuentran muchos ejemplares que aparentan ser intermedios entre los dos. Por lo tanto, algunos botánicos han agrupado los dos como una sola especie, bajo el nombre de Tabebuia impentiginosa. El apacho posee una amplia distribución, abarcando desde el norte de México hasta Perú, Bolivia, norte de Argentina, Paraguay y centro de Brasil. La corteza externa del talli es grisácea, semiáspera, con surcos longitudinales, poco profundos y grietas horizontales cortas e irregulares. Se desprende en escamas rectangulares y gruesas. El espesor es de 8-12 milímetros. La corteza interna es fibrosa, de color marrón claro, algo rosado. Y las hojas son opuestas digitadas con pesiolo de 5 a 11 centímetros de largo. Usualmente está compuesta de 5 hojuelas, llamadas folíolos, de forma ovadas o elípticas, glabros de 7 a 16 centímetros de largo por 3 a 8 centímetros de ancho. La manera en que aparecen las flores es una forma de espiga terminal. Las flores son numerosas y grandes. Tienen entre 5 y 8 centímetros de largo. La corola tubular irregular rosada con 5 lóbulos redondeados desiguales. El fruto es una cápsula cilíndrica angosta glabra, de 20 a 40 centímetros de largo por 1 a 2 centímetros de ancho. Las semillas son numerosas, aplanadas, con dos alas membranáceas. Florece entre los meses de junio y septiembre. Y fructifica entre septiembre y noviembre. Su crecimiento inicial es moderadamente rápido, realizando un crecimiento de altura de 75 a 150 centímetros por año. Algo más rápido que el tallejú. La madera es color verde, amarillenta, de consistencia pesada y dura. Y las utilidades que presta son variadísimas. Pueden fabricarse también a partir del tallejú, bancos para las escuelas o para los patios, sillas, vasos para el tereré o vasijas diversas. En la mayoría de las casas, su madera es el marco de puertas y ventanas. También vigas, tirantes y machimbres lustrados con gran estilo y gusto. El talle también posee propiedades medicinales. El conocimiento de la corteza de las hojas al 5% se usa como astringente para curar heridas y úlceras, gargarismos e irrigaciones vaginales. Además, la raíz es muy diurética y curativa en las enfermedades de las vías urinarias, los dolores reumáticos y la congestión de los riñones. Son muchas las variedades del apacho y todas se caracterizan por la belleza de sus flores, la resistencia de su madera y su importancia ornamental. En el Paraguay existen variedades de árboles que en toda su historia proveyeron maderas y leñas, no solamente para nuestro uso en el país, sino para el mundo entero. El apacho o talle, sin dudas, es el árbol más emblemático del Paraguay. Es una de las especies más apreciadas y de gran valor por la economía y las artes, que por su capacidad de multiplicación, belleza de sus flores y resistencia de su madera, representa a nuestro país en todo el mundo. Existen más de seis variedades de talle, todas y cada una reúnen grandes cualidades en ese sentido. Así como posee capacidad para su difusión, puede enraizar sobre piedras y allí florecer sin mayor problema. El talle, hoy día, está resistiendo a la deforestación y su respuesta es el florecimiento en diferentes tonos, ya sea en las faldas de los cerros depredados, en las praderas, en las paracelas agrícolas y hasta en los patios humildes o palaciegos de las ciudades. Miniaturas vivas en Jardín Natural Tiene por nombre Paranek, Paraguay Negocios, y su dueño, el alemán Helmut Krieger, habilita por tercer año consecutivo una exposición de bonsai. El científico amateur considera que el contacto con los vegetales es benéfico para el ser humano y, por sobre todo, entiende que hay que aprender a vivir sin quebrantar el ecosistema. En pleno centro de Villa Elisa se ubica un pequeño bosque convertido. En una reserva privada de 4 hectáreas adquirida en 1980, Helmut Krieger extiende su pasión por la naturaleza, investiga y experimenta con plantas foráneas y nativas porque siente la necesidad de aportar su grano de arena en defensa de la ecología. Y como una manera de involucrar a los demás, organiza anualmente una exposición de bonsai que sigue abierta al público hasta mediados de mayo. Este año hemos ampliado la cantidad de especies, y hay algunos ejemplares muy añejos. Pero lo que queremos es que estén al alcance de una mayor cantidad de gente, por eso hemos establecido costos muy accesibles, indica el hombre nacido en Jesslingen, Alemania, el 24 de octubre de 1943. La idea, explica Helmut, es que la gente pueda tener un bonsai en su casa, porque estos arreglos sirven como terapia para vencer el estrés. Trabajar con bonsai es una terapia de relax, resulta muy entretenido y es recomendado por los médicos, especialmente para las personas mayores, comenta el anfitrión. El bonsai no requiere de mucho cuidado, apenas hay que mantener un equilibrio en el sentido de que no quede seco y tampoco regar demasiado. Se debe observar a la planta y cuando uno se da cuenta que está alegre, significa que va por el camino correcto del tratamiento. En Paranek, se exhiben varias colecciones de árboles en miniatura que se pueden armar. Existen ejemplares de especies autóctonas del Paraguay que se adaptan a la técnica oriental, como el cocú, uvapunú, tallí. También de plantas frutales como mangos, naranjos, mandarinas, mamón y bananos. Aquí los visitantes pueden ver los ejemplares ya desarrollados, pero también nos interesa que conozcan paso a paso cómo se cultivan, cómo se cuida y cómo se mantiene. Adornan la sala, la oficina, pero el trabajo con bonsai da un cierto relax, sirve como un pasatiempo y ayuda a despejar la mente. El vivero de Helmut produce plantas medicinales, ornamentales y frutales. Y mantiene un bosque que puede ser recorrido a través de 3.000 metros de camineros que se extiende en las 4 hectáreas de la propiedad. Hay más de 2.000 especies de vegetales, también una cantidad de pájaros y hasta algunos animales silvestres como el apereá y lagartos. A Helmut Krieger, el contacto con las hojas, la tierra mojada y el olor de las raíces le produce un placer inexplicable. Es por eso que vive entre Alemania y el Paraguay. En sus viajes no pierde la oportunidad de contactar con jardines botánicos de su patria con el objetivo de realizar estudios e intercambios de conocimientos acerca de los secretos de la flora, porque investigar y descubrir le sirven para alimentar su admirable pasión por el verde. Bonsai significa en bandeja. Han sido los japoneses los que perfeccionaron el arte del cultivo de los árboles en miniatura. Aunque se cree que remonta a épocas anteriores, los primeros testimonios de bonsai datan de comienzos del siglo XIV. El objetivo de esta técnica es lograr un ejemplar adulto completo con toda su forma, pero en escala reducida, incluyendo la producción de flores y frutos, manteniendo las proporciones. Gran cantidad de árboles y arbustos se adaptan a esta forma de cultivo que dura largos años. Los visitantes contarán con guías que explicarán las bondades de las diferentes plantas en exposición. Además, se brindan charlas explicativas de las delegaciones que llegan hasta el local, en especial a estudiantes para que puedan conocer mejor nuestra flora. En los últimos tiempos, mucha gente recurre a la medicina natural y este rubro es muy solicitado últimamente. Debido a ello, se cuenta con especialistas que indican el buen uso de las plantas. ¡Gracias! 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 Naturaleza Paraguay Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury